Hola a todos y bienvenidos a un nuevo How To de Heroes of the Storm Soy Targaryen de Piperos.com y hoy os traigo a Anubarak el Rey Traidor Anubarak es un personaje de Warcraft y salió por primera vez en Warcraft 3 en la expansión El Trono Helado Es un personaje de la raza neruviana, vale, eso es la raza esta que son escarabajos Y intentó oponerse a Arthas cuando Arthas invadió su territorio para pasar por ahí, para ir por el Trono Helado si mal no recuerdo Entonces al oponerse pues sufrió una derrota aplastante y Arthas para castigo, como castigo decidió resucitarle Y desde entonces Anubarak sirve forzosamente a Arthas en todo lo que él quiere Por ello traicionó a todos sus compañeros, a toda su raza al ayudar a Arthas a conquistarles Y de ahí el nombre del Rey Traidor Pero bueno, en Heroes of the Storm Anubarak va a ser un personaje de tipo guerrero Con lo cual será bastante resistente y aunque no hace mucho daño y veréis como sus habilidades son realmente útiles en combate Vamos a empezar con su rasgo loico que se llama Escarabajo Anfitrión Escarabajo Anfitrión lo que le permite es que engendra un Alfazake en tu ubicación cada vez que lanza un hechizo O sea, cada vez que lanza una habilidad Los Alfazakes duran 10 segundos y atacan a los enemigos cercanos a los que infligen 28 daño Por ejemplo, cuando yo uso la W, sale ese pequeño escarabajillo que es lo que se llama el Alfazake Que va a ir a atacar un poco Kamikaze Vamos a ponerlo aquí para que lo veáis más claramente ¿Vale? Si uno usa una habilidad Y ahí lo tenemos, entonces este escarabajillo simplemente atacará a lo que tengamos cerca Y durará 10 segundos Lo bueno es que como nuestras habilidades duran 12, 8 y 14 segundos Sí que podemos invocarlos bastante a menudo Y si hacemos el combo de usar todas nuestras habilidades Al invocar 3 de estos, más o menos, para que os hagáis una idea, ¿vale? Añade más de un 50% del daño si atacan al mismo objetivo Lo cual está bastante bien Una vez descrita su rasgo eróico, vamos con sus habilidades principales Tenemos primero su Q, ¿vale? Que es Empalar Yo creo que es una de las habilidades más características de Anubarak Que cuesta 65 de mana y se puede usar cada 12 segundos Empalar lo que hará es infligir 140 de daño en esa línea que estáis viendo, ¿vale? Y además aturdirá los objetivos durante un 1,25 segundos Entonces al lanzarla saldrán unas espinas en línea Que cuando pillen al héroe en cuestión o a las unidades o a los esbirros o a los mercenarios Los aturdirán durante 1,5 segundos Ahí lo veis, lo lanzamos otra vez Está muy bien y llega bastante lejos Y luego, claro, estos con talentos obviamente la podéis potenciar Y llegan desde aquí, pues hasta casi aquí Hasta casi más del radio de visión normal Tanto para iniciar es una habilidad estupenda Dado que el 1,25 segundos de aturdir es realmente muchísimo Pero bueno, ya lo iréis viendo Luego tenemos su W Su W es su habilidad defensiva Su principal habilidad defensiva Que es Caparazón Endurecido Cuesta 35 de mana, bastante poquito Se puede usar cada 8 segundos y dura 3 Y lo que hace es que simplemente nos otorga un escudo Ahí vamos a la W Veis que nos aparece esa barrita azul ahí en la barra de vida Que es lo que indica que tenemos un escudo puesto Vale, aquí veis un poco el efecto visual Está curioso Y por supuesto, cada vez que usamos la habilidad Gracias a nuestro rasgo, pues veis ahí que salen Esos escarabajillos que van a atacar aquí las torres ¡Comicace! Vale Y nada, una habilidad defensiva No hay mucho más que decirte aquí Y luego por último tenemos la E Que es carga subterránea Carga subterránea cuesta 65 de mana Se puede usar cada 14 segundos Y lo bueno es que hace que Desde nuestra posición, vale Escavaremos un túnel hasta la posición En esa línea que estáis viendo, vale Y cuando sale Cuando termina la carga Aturdirá brevemente a los enemigos En un pequeño área al alrededor Además, lo bueno de esta habilidad Es que no tenemos que esperar a llegar Al final del recorrido Para salir y atacar Como veréis ahora Si yo le doy a la E Me entierro Y sale Y cuando sale Pues hace ahí un ataque Pero si quiero Le puedo dar mitad camino Y salgo antes de tiempo, vale El daño lo va a hacer igual Pero no hace falta que haga todo el camino Como veis ¿Veis? Puedo salir antes Puedo salir incluso Ahí nada más meter Puedo esperarme casi justo antes de llegar Y pues eso Está bastante, bastante bien Sobre todo porque aturde un poco En área Justo cuando sale Detalle importante de esta habilidad Hay dos cosas importantes A tener en cuenta Primero Cuando os enterráis, vale No os hacéis invisibles O sea, la gente os ve Que estáis yendo a por él Simplemente No os pueden golpear Si mal no recuerdo Pero se ve perfectamente Que están cargando hacia ti Así que no sois invisibles Ni invulnerables Creo Y segunda cosa importante Con esto podemos atravesar paredes Sí Es decir ¿Veis este muro? Quiero llegar detrás ¡Wop! ¡Hola! Y ahora me piro por aquí ¡Wop! Entonces Con esto nos podemos escapar Y podemos movernos A placer Por todo el escenario No solo muros enemigos Como podéis Habéis visto ahora Y he comprobado Sino que Bueno, obviamente Estoy aquí haciendo Reiniciando reutilización Para poder escaparme Sino que eso nos valdrá Para todo tipo de obstáculos De todo el juego ¿Vale? Es muy muy importante Y bueno Vamos ahora con Sus habilidades heroicas Que yo creo son Mucho más divertidas Vamos a usar primero Enjambre de langostas Que es su habilidad icónica Del juego de Warcraft Y que esta habilidad Es una auténtica pasada A mi me gusta bastante Enjambre de langostas Costará 100 de maná Se puede usar cada 100 segundos Y dura 8 segundos Lo que hará es Que infigirá 100 daño por segundo En un área A nuestro alrededor Que el área Es ese círculo amarillo Que veis Un poco traslúcido Y cada vez que un enemigo Sufre daño Nos va a curar A nosotros 30 de salud Primero al activarla Veis que salen de nosotros Unas 5 langostas Aproximadamente Estas langostas ¿Son langostas? Sí Atacarán a los enemigos cercanos Durante 8 segundos Haciendes daño Y cada vez que ataquen Pues nos curará Para que lo veáis Un poco más en acción Vamos a invocar aquí Estas torres Nos vamos a acercar Y ahí veis que van a atacar A los distintos objetivos Haciendes 100 de daño cada vez Y a nosotros Nos va curando ahí 30, 30, 30 de vida 30 de vida 2, 5 Tal ¿Vale? Un poco para que ya veáis Ya con Como sería con esbirros Vamos a hacer que vengan aquí Estos bots Y ya veréis que Bueno Permite hacer No bastante daño Pero sí que nos proporciona Una curación interesante Sabéis que No mueren inmediatamente Como podría pasar Y de hecho Cuando hay un solo héroe No atacan ahí En plan masivamente A destruir a ese héroe Pero bueno Está bastante bien La habilidad Para lo que es La verdad Vamos a ver ahora Cuál sería su otra habilidad Heroica Que para esto Ya sí que voy a necesitar Bots Vamos a aumentar el nivel Como sabemos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Vamos a ir eligiendo Los talentillos Este, 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 este Se llama ráfaga de telarañas Vale Ráfaga de telarañas Cuesta 70 de maná Tiene un área bastante grande Como podéis ver En comparación con la otra habilidad Y se puede usar Cada 45 segundos Lo que hará es envolver Al héroe enemigo Seleccionado en un capullo Durante 5 segundos Entonces Estos héroes Serán invulnerables Mientras estén envueltos Pero los héroes aliados Pueden atacarle Para romper esta tela de araña Y sacarle de ahí Antes de tiempo Entonces Lo bueno de esta habilidad Es que es por objetivo Es decir No es un skillshot Como puede ser la Q Vale O la E Que la E Pues tenemos que apuntar En la dirección En la que queremos que Que vaya La R directamente Si tenemos un héroe Al alcance Podemos lanzarla Y acertaremos siempre Salvo que sea invulnerable Como Tassadar Por ejemplo Pero yo creo que es el único caso Entonces Solo se puede usar En los héroes enemigos Y ahora para que lo veáis Pues eso Vamos a invocar A nuestro enemigo Arzas Para que veáis Como es la habilidad Tras usarla Se verá atrapado Durante 5 segundos Veis que le va bajando Esa barra de vida verde Pues estará atrapado Dura 45 segundos Así que se puede usar mucho Y como veis No puedo atacarle Puedo atacar a los esbios Y hacerles un montón de daño Pero en concreto No puedo atacarle Ahora ya si Normalmente cuando se le ha quitado Y bueno Los héroes Aliados a Arzas Le podrían atacar Para quitar este Este capullo de seda O de tela araña Entonces Más o menos ahora Para que os hagáis Una idea De como sería Combatir contra Usar a Anubarak Y un poco Unos consejos previos De como combatir bien Con él en combate O contra él Según Anubarak es un héroe Bastante resistente Tiene su W Es lo único que tiene así Para curarse Pero los escarabajillos También absorberán Parte del daño Lo importante Su Q Que aturdirá Un montón Como podéis ver Y su E Que nos permitirá Entrarla en combate Y como veis ahí Aturdido las unidades Según salía Lo bueno es que Dependiendo de la habilidad Heroica que nos escojamos Si hemos escogido la R ¿Vale? Podremos dejar al héroe aturdido Y así ganaremos tiempo A que nuestras habilidades Se reinicien Con lo cual Según sale Podemos aturdirle Si no sois tan Malos como yo Fallando las habilidades Pero bueno Pues eso La idea es Usarlo tanto para iniciar O aturdirle Usar la R Poder ahora usar la E Y como ha pasado un poco de tiempo Ya tenemos nuestra Q Casi lista otra vez Para usarla de nuevo Y seguir aturdiéndole Si por el contrario Hemos escogido la otra habilidad Heroica La de las langostas Bueno Pues en este caso Vamos a reiniciar el nivel Vale Activa los esbirros Vamos a aumentar el nivel Uy Me lio ahí un poco Perdón Si hemos escogido Por contrario La otra habilidad heroica Vale Estaremos buscando Una build Bastante más resistente Podremos potenciar Por lo tanto Si queréis Nuestra W Vale Para infligir daño en área Y que haga más cosas Y a ver Cuando estemos un poco Tocados de vida La usaremos Y si que A da que Aguantamos bastante Más en combate ¿Nos permitirán hacer daño? Si Pero no va a ser Un gran daño Vale Como otras habilidades De área Como pueden ser Yo que se La tormenta De tasa dar O como puede ser El No me saldrá La pesadilla De Malfurion O como puede ser Otras habilidades O como este área Que vemos Nos permitirá simplemente Aguantar Lo malo que tiene Esta habilidad Es que requiere Mucho tiempo ¿Vale? De reutilización Pues una vez Lo hemos usado Estamos un poco vendidos Pero bueno Más o menos Lo básico es siempre La W Para ir aguantando Y sacarlo a menudo Usar habilidades Para sacar Estos alfazaques O escarabajillos Como yo los llamo Y la Q W El combo muy importante Podéis iniciar con la Q Y seguir con la W O incluso al revés Si queréis Iniciar con la E Y luego seguir con la Q Uy me he liado Y bueno La R un poco ya Para rematar Pero ya os digo Que la R No os penséis Que es la panacea Y que os va a librar Y os va a resucitar Y os va a levantar Toda la vida ¿Vale? Y bueno Si os ha gustado el vídeo Recordad dejarle un like Soy Targaryen Un saludo Y nos vemos en el próximo How to Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.